Hípica, muy buenos días, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Goldstream Park. Un verdadero placer estar de nuevo con todos ustedes, listos para llevarles la información esta tarde con todo el equipo y los pronósticos pues del hipódromo de Goldstream Park. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Caribe, nuevamente y bienvenidos a la afición de Hípica TV. Por supuesto, hoy con otra jornada hípica en Goldstream Park. Ayer hubo nueve competencias, hoy nuevamente nueve competencias y con Rainbow Six realmente impresionante. Un acumulado de más de un millón setecientos mil dólares, ya el Caribe le va a decir el monto exacto. Y bueno, comenzará a partir de la cuarta competencia, el Rainbow Six, solamente nueve carreras. Y hay que decirle al público que hoy la hora postaña es a las 2 y 15 de la tarde. Recuerden que ahora a partir de todos los viernes en verano, es decir, desde este momento hasta el 30 de agosto, todos los viernes serán a las 2 y 15 de la tarde las carreras en Goldstream Park. Sí, señor. Y bueno, ayer jueves los tickets con seis pagaron más de diez mil trescientos dólares. Un dinero astronómico, extraordinario. Están pagando mucho dinero. Pero hay que decirlo, todos los días de carreras aquí en Goldstream Park vale la pena. Y sobre todo con ese acumulado que usted invierta con veinte centavitos puede llevarse un millón setecientos dieciocho mil, que es el acumulado para esta tarde aquí en Goldstream Park. Yo creo que va a pasar de los dos millones de dólares el ticket. Hoy pudiera pasar los dos millones de dólares, así es. Y no solamente vale la pena por el acumulado, vale la pena ver también Ipica TV con las líneas de cada uno de nosotros que han estado calientes. Caribe ayer se fue 2-2. Nosotros también dimos la línea en el Rainbow Six. Así que mejor información imposible a través de Ipica TV, siempre llevándole la mejor información, comentarios, pronósticos y la narración también en español para que ustedes puedan disfrutar de una jornada de competencias. Sí, señor. Vamos a comenzar entonces con los tickets para el Early Pick Five. Ahí lo tienen por 40 dólares, nuestro primer ticket de esta tarde aquí en Goldstream. El Early Pick Five comienza en la primera del programa, termina en la quinta. Una fija a la altura de la quinta. La número uno es Lucif Rowe con Edgar Sayas, la pupila de Ralph Nicks. Ayer Sayas ganó hasta tres competencias, incluyendo nuestras dos líneas, nuestros dos fijos. Ayer jueves aquí en Goldstream Park, repito, 40 dólares con 50. Ticket bastante accesible para todos ustedes. Vamos a ver nuestro ticket para el Rainbow Six. Tiene el ticket de Pedro por 115 dólares con 20. Bueno, un pick four porque lleva dos. Todos en la cuarta, todos en la sexta y una fija en la última, la novena que es el número dos, Pedro. Me gusta bastante este Rainbow Six, Caribe, porque creo que hay dos dobles líneas claras, que es en la quinta y en la octava competencia. Y en la última competencia corre nuestra base, nuestra línea, que si se acierta, yo creo que vamos a estar acertando los seis esta tarde. Así que 115 con 20. Sheet Flames de Sen es nuestra base, nuestra línea en la novena competencia. Vamos a ver el ticket ahora del Caribe. Ahí lo tienen por 97 dólares con 20, nuestro ticket para esta tarde en Goldstream Park. Nuestra fija, nuestra línea corre a la altura de la octava de hoy. El número dos, Love Seeker, la pupila de David Fox con Edgar Sayas. Un cohete, una igua rápida, ya reaparece. Y de fija y de línea, repito, en la octava del programa. Llevo uno yo porque lo puse todos también en la primera válida, que es la cuarta de esta tarde aquí en Goldstream Park. Y vamos a comenzar entonces con los pronósticos para la jornada épica de hoy en Goldstream. Hoy es 31 de mayo. Bueno, se fue este mes volando. Ya prácticamente estamos en la mitad del año, Pedro. Mañana es 1 de junio. Y hace como 15 días nos dimos el abrazo de feliz año. Sí, señor. Ha pasado muy rápido el año 2019. Pero, por supuesto, con el mayor compromiso para todos ustedes, llevándole la mejor información y los comentarios, pronósticos. Y, repito, la narración de cada una de las competencias. Sí, señor, un trabajo arduo y un esfuerzo importante de parte de todo el equipo de Ipica TV para llevarle estos cuatro hipódromos, esta transmisión multitrack para todos ustedes. Vamos a comenzar, repito, la primera del programa es a las 2 y 15. Hay nueve carreras esta tarde. La primera válida para el Rainbow Six es la cuarta del programa de hoy aquí en Goldstream Park. Es un claiming por 6.250 dólares para yegos de tres y más años. Una milla la distancia de esta competencia. Pedro y yo tomamos la decisión de ponerlos todos en el tique. Pero, dígame sus tres marcas, Pedro. Yo no me voy a quedar en esta competencia muy discreta. La competencia, esta primera válida del Rainbow Six participan seis. Yo creo que todas tienen chance. Me voy a quedar en primer término con She's No Joe. La pupila de David Brownlee con Christian Torres. Viene a arribar segunda a dos cuerpos en este mismo lote. Reapareció. Lo hizo bastante bien. Sigue el descargo de Christian Torres, aunque sube tres libres. Es una yegua que va a correr de menos a más. Trabajó cuatro furones en 49-4. Y yo creo que la clave para que esta yegua gane es partir un poco más cerca de lo que normalmente lo hace. Ella es una yegua que a las primeras de cambio se queda bastante lejos y atropella con fuerza. Yo creo que esta tarde, ante cinco rivales, debería correr un poco más cerca, atropellar y estar en la curva 1-2. Para, por supuesto, venirse hasta la raya con esas libras de menos. En segundo término, el número cuatro. O la número cuatro, la yegua Tikitaka. La pupila de Francisco de Ángelo. Una yegua que me sorprendió muchísimo. La forma como ganó pasó de viaje con el jinete Ángel Rodríguez en su última competencia. Marcó un tiempo de 1.43 en un reclamo para ganadores de uno. Hoy va a correr condicionado. Pellera lo hace muy bien en esta distancia de 1.600 metros. Tiene hasta siete figuraciones en diez carreras, así que es indescartable. Y como tercera marca, Libby Land, la de Barry Rose con Jairo Rendón. Una yegua superior a este lote. En su última arribó un claiming de 12.500 solamente a seis cuerpos. Llegando quinta, baja a 6.250, donde ella en su penúltima arribó cuarta. En esa tarde era la gran favorita y fracasó. Pero va a tomar la delantera y cuidado que pudiera hacer partida y llegar en esta competencia. Así que 2-4-6 para mi cariño. Sí, a mí me gusta también mucho. Esta yegua She's No Joke, la conocida por Cristian Torres, que la repite. Me gustó mucho el video. Esta yegua en su última competencia. Ese segundo detrás de Rainfall la acredita muchísimo. Rainfall corrió su vida de agrupación y repitió ante el lote de arriba. Ella ganó en 83 segundos y 4 quintos. Agenció 84-1. Es mi primera marca. Sigue siendo muy beneficioso el descargo de las libras que le proporcionó a Cristian Torres. Vamos a incluir a Peguiti, la número 3, con Miguel Ángel Vázquez. Una yegua que tiene un primero y un segundo en cuatro actuaciones en este tiro de la milla. No le va a tomar en cuenta su última carrera en 1.200 metros. Vuelve a la milla Peguiti. Su trabajo fue poco menos que extraordinario. Los cuatro fueron en 47 segundos y 4 quintos hace 7 días. Exactamente eso fue el 24 de mayo. Y esta junta de Miguel Ángel Vázquez y Terry Pompay o Teresa Pompay tienen 20% de efectividad en victorias. Es mi segunda marca. Esta número 4 voy a completar con Tikitaka. La pupila de Kiko D'Angelo con Ángel Rodríguez. Es mi igual que ganó en gran forma. Como lo comentaba Pedro en su última competencia. En 100 segundos, 3 quintos para esta distancia. Corre muy bien este tiro. Tiene dos primeros, un segundo y cuatro terceros. Así que 2-3-4 para mí en la cuarta. Vamos a la quinta, Pedro. Así es. Medín Climen de 20 mil dólares para caballos de 3 y más años. Distancia 5 furlones en la grama. Aquí corre una doble línea. Realmente yo pienso que entre... Vamos a ver el LAP5. Primero el ticket del LAP5 por 54 dólares. Ahí lo tienen. Nuestro ticket para esta tarde aquí en Goldtrim Park a la altura de la octava del programa. Love Sick con Edgar Sayas. El campeón puertorriqueño va a defender nuestro best best esta tarde. Nuestra fija, nuestra línea hoy aquí en Goldtrim Park. Así que, bueno, 54 dólares. El ticket accesible para que los que quieran y puedan reforzarlo, lo hagan. Así es. Repito, estaba hablando sobre esta quinta competencia. Medín Climen de 20 mil. Yo pienso que entre estos dos ejemplares debería estar la competencia. Estuve tentado de dar en línea el número 9, el ejemplar Captain Ron. El pupilo de Ronald Spatt con Jairo Rendón. Un ejemplar que tenía más de un año sin correr. Reapareció y arribó tercero a solamente dos cuerpos en su última competencia. Mantiene la 124 libras. Yo creo que esa tarde el ejemplar le faltó un poco de velocidad, pero atropelló con fuerza y arribó a solamente dos cuerpos. Trabajó cuatro funciones en 48-4. Y para mí debería ser el lógico a ganarse, sobre todo porque su rival es el Lucy Rowe y lleva un puesto bastante incómodo, que es el número 1. Viene de hacer par de segundos consecutivos. Edgar Sayas va a tener que, por supuesto, acomodarse en las primeras de cambio para abrirse y luego atropellar con fuerza. O sea, si se queda adentro, créanme que va a ganar Captain Ron y de manera fácil. 9 y 1, 1 y 9 para mi cariño. Sí, esto parece aparentemente un 1 para 1. Entre estos dos ejemplares, Lucy Rowe y Captain Ron, yo en el ticket del Early P5 me decidí por el número 1 para tratar realmente de abaratar el costo. Es un ejemplar que viene de dos segundos de manera consecutiva. Ya se ganó al propio Captain Ron en su última competencia y en esta oportunidad lo va a correr Edgar Sayas. Por eso me inclino como mi primera marca por el número 1. Así que lo voy a ligar. Vamos a incluir al 9, por supuesto, en nuestro Picks, Captain Ron, el conducido por el colombiano Jairo Rendón, que está, bueno, haciendo una extraordinaria campaña aquí en Costing Park, en este Spring Mid. Es nuestra segunda marca, el número 9. Y Jamaican, el número 7. Lo voy a incluir en mi fórmula. Un caballo que siempre ha mostrado muchísima velocidad. Va a correr en grama en esta oportunidad. Pudiera transformarse. Lo usé muy bajado de agrupación, ya que él viene corriendo Made in Special Way por 48 mil dólares, por 45 mil en su última. Y, repito, José Batista lo conoce. Así que 1, 9 y 7 para mí en la quinta. Vamos a la sexta, Pedro. Sexta competencia, claiming de 6,250 dólares para Yegua, también de 3 y más años a distancia, 5 y medio furrones. Aquí también puse todos en el Tique Caribe. Realmente me parece una carrera complicada. La llevo a Liza Mila. Luce un montón. Luce como una fija, pero ya sabemos los problemas que tiene esta llevo. Así ha lucido en las dos últimas carreras. En las tres últimas, diría yo. Y cada vez que entra a la recta final, la llevo hacia Muga. Parece que le tiene miedo a la meta. Y, bueno, tiene hasta 2 segundos lugares y 6 terceros lugares en 16 actuaciones. Es decir, casi el 50% de efectividad, sin contar su victoria, en el dinero. Pero es una yegua bastante rápida. La ventaja de hoy es que son 1,100 metros y su única victoria fue 1,100 metros. Si no la van a ir a buscar o si no la buscan temprano. Yo creo que la clave de esta yegua, Caribe, y pienso que se han equivocado en las dos últimas competencias, es que esperan hasta el último momento para tratar de buscarle fondo a esta yegua. Yo, siendo entrenador, dueño o propietario de esta yegua, le diría a Edgar Salla, hermano, escápese y que lo agarren abajo. A mi parecer, marcar parciales violentos, 22,45, escaparse y que la yegua la agarren abajo. Si fracasa de esa forma, bueno, ahí sí hay que buscarle la vuelta a esta yegua, pero siempre, fíjate, la penúltima pasó en 22 y 45,4 con otra yegua y ese día se paró porque fueron a pelearla. En su última pasó en 22,4 y 46, pero muy contenida. Y esa tarde también la pasaron. Yo pienso que esta yegua es bastante rápida y pudiera tomar la delantera y escaparse y esperar a ver si alguien la puede agarrar. Bueno, aparentemente en esta carrera, Pedro, y poca velocidad. Aparentemente ella va a salir disparada en la punta y intentará venirse. Pero no esperará a nadie. En la curva, venirse, mandar y venirse hasta la raya. Pienso yo que esa es la forma de correr esta yegua. Vamos a ver cómo lo hacen hoy. Tuchela, número uno. Me gusta bastante la pupila de Sandra Zicka, una yegua que va a reaparecer con la leyenda Edgar Prado. Una yegua que en su penúltimo lo hizo bien en este lote. Trabajó cuatro furones en 49,1. Y por los problemas, Elisa Mila, ella luce bastante. Y como tercera marca, la número cuatro, C.A.I.C. y Shakira. Mejoró muchísimo en su última. Arribó cuarta, solamente dos cuerpos y medio. Baja ahora a 1,100 metros y va a la tierra. Y baja a 6,200. Una yegua que si se presenta una pelea fuerte en las primeras de cambio, la que va a venir atropellando es ella y puede derrotar a las demás. 3, 1, 4 para mi carita. Sí, definitivamente Elisa Mila es la enemiga a vencer de nuevo. Es la gran favorita. Bueno, salió en el Morning Line 7 a 5. Imagínense ustedes, esta yegua a Elisa Mila. Ella viene a perderse un cuerpo en su última carrera en 1,200 metros. Vuelve a los 1,100 metros. Tiene ya dos segundos en esta distancia. Pienso que es la enemiga a vencer de nuevo con Edgar Sallas, el campeón puertorriqueño, que ya la conoce. La viene a correr en sus últimas carreras. Intentará, como dice Pedro, escaparse en la punta y venirse hasta la raya. Touche, una yegua que reaparece luego de 216 días con el maestro Edgar Prado. Una yegua para mí indescartable. No le vamos a tomar en cuenta su última carrera. Ese segundo que tiene detrás de Super Witch en su penúltima competencia en este mismo tiro de 1,100 metros la bala muchísimo y trabajó muy bien. 49 segundos y un quinto. Voy a completar con el 8, Fate Flies Again, con el aprendiz Christian Torres, que le descarga varias libras. Esta pupila de Jean Antonucci, una yegua que se acercó bastante en su última carrera. Mejoró apenas a cuatro cuerpos y medio. Se perdió detrás de Rose Path. Así que yo la voy a incluir en mi fórmula buscando un buen dividendo en esta sexta del programa. 3-1-8 para mí en la sexta. Vamos a la séptima, Pedro. Séptima competencia. Claiming de 25 a 35 mil dólares para yeguas de tres y más años. Siete y medio furlones. 1,500 metros en grama. Yo creo que esta es una de las alcabalas del Rainbow Six. Una carrera complicada. Ya habíamos puesto todos en dos carreras bastante discretas. Esta carrera hay yeguas que son buenas. Y bueno, pero es bastante pareja. Yo me voy a caer en primer término con la número dos, Isadora Aida o Aida, como ustedes quieran llamarla. Steven Dotsky y Miguel Ángel Vázquez en su último. Vamos a olvidarla por completo. Ella recibió un tropiezo bastante fuerte. Fíjense que fue distanciada. La yegua que le dio el golpe a esta yegua y arribó décima a seis cuerpos y medio. Lo hace bien en la distancia. Una yegua que trabajó 49-2. Para mí debe ser la lógica ganarse en esta competencia. Su máxima rival es su compañera de cuadro, a mi parecer. La yegua Janet B. Dociol, la pupila de Steven Dotsky. Hay un cambio de monta en esa carrera. Ya vamos a buscarlo rápidamente. Recuerden que Luca Panicci, lamentándolo mucho, no está cumpliendo sus compromisos debido a la muerte de su señor padre, Marco Panicci, Vitorio Panicci, perdón. Y bueno, va a haber un cambio de monta. No lo tenemos hasta el momento. Ah, la número ocho la lleva Emisal Jaramillo. Así es. Allá Emisal Jaramillo. Así que, bueno, pero en el Daily Racing 4 que nos entregan, por supuesto, tres o cuatro días antes aparecía Luca Panicci. Por eso digo que lo iba a montar a otro yoke y lo va a montar a Emisal Jaramillo. Bueno, un jinete que está, por supuesto, en el top. Va a correr muy cerca en esta oportunidad. Muchos chances para esta yegua. Y como tercera marca, la número uno, Capas Ram, la pupila de Tongue Shoot con Sammy Camacho. Viene a ganar un claiming de 20 mil abierto en el hipódromo de Tampa Bay. Trabajó bastante bien. Lleva un buen puesto de partida y para mí debe estar decidiendo. Dos, ocho, uno para mi cara. Definitivamente una carrera pareja. Fíjense ustedes que vean los picks coincidimos apenas en un solo número. Pedro y yo, yo voy a abrir con el dos también. Isadora Aida con Miguel Ángel Vázquez. Bórrenle su última carrera. No se la voy a tomar en cuenta. Su penúltima se perdió un cuarto y medio detrás de Dan Steele Down en 1.700 metros. Yo pienso que ella corre muchísimo mejor este tiro de siete y medio furlong. El puesto de pista es excelente, extraordinario. Recuerden que la primera curva está muy cerca en la partida y los ejemplares que parten por dentro, los puestos de adentro, siempre se ven favorecidos en este tiro de 1.500 metros. Es mi primera marca. Vamos a incluir a la número 6, Night Watch, la pupila de Stanley Gold con Jeffrey Sánchez. Bueno, tremendo segundo en su última competencia en este mismo lote. Un claiming por 35.000 dólares en 1.700 metros. Una yegua que pienso va a correr cerca de la punta, la casa de las punteras. Pudiera ser la pasa primero y liquidar al final esta séptima del programa. Y voy a completar con Neil Starr la pupila de Ralph Nix con Edgar Salles. La repite. El campeón puertorriqueño está ahí, Edgar Salles. Viene mejorando paulatinamente poquito a poco en cada una de sus presentaciones. Y en este tiro de 1.500 metros en la grama pienso que lo va a hacer muy bien. Ella viene de correr en tierra, vuelve a la grama. Así que pendientes. Dos, seis y cuatro para mí en la séptima. Vamos a la octava, Pedro. La carrera central de la tarde. La Lisa Jane Stay por 75.000 dólares para yeguas de tres años de edad. La distancia seis y medio furlones. Aquí corre la línea del Caribe y corre el especial ranking de la tarde. Mi especial ranking es el número cinco. No, no es la misma. Es Justin Wright. Pero yo no lo tengo en línea en el ticket. Yo me voy a curar en salud y puse la doble marca, dos cinco, otra doble línea. Por eso le digo, yo pienso que el Rainbow Six a mi parecer se ve relativamente, depende por supuesto de los ejemplares que ganan, sobre todo la carrera anterior que acabamos de pronosticar. Creo que es la carrera al cabal, la de la tarde, la que hay que acertar para acertar el Rainbow Six. Las demás competencias, poniendo dos todos como lo tengo yo en el ticket, podemos acertar el Rainbow Six esta tarde. Está Justin Wright, la número cinco, la pupila de Rohan Christian. Me gusta bastante esta yegua. Ella debutó ganando el 13 de diciembre, luego la corrieron el 16 de enero en auction en el clima de 75 mil, ganó nuevamente, está en la cuadra de Top Pleasure y la llevaron a un stay en grama. Y la yegua no lo hizo mal, arribó a tercera solamente de tres cuerpos. Vuelve a la tierra donde ella tiene ya un par de victorias, pasa la mano de Rohan Christian, la vendieron en privado esta yegua, sus vellas son excelentes, bueno, ha ido mejorando paulatinamente los vellas. Yo creo que esta yegua está lista para ganar su única enemiga es Low Seed, pero esta yegua de Josan Wright se ganó a Queen of Beast, una yegua que ya está en lote clásico, se ganó a White World Beauty, una yegua que ya ganó clásicos también y esta yegua de Josan Wright creo que está lista para ganar un stay esta tarde y debería ser esta la Lisa Jane Stay. Me gusta bastante, sin embargo, no la voy a dar ni de mi ticket porque corre Low Seed, una yegua que lo ha hecho bastante bien y que en su última competencia arribó a tercera solamente cuatro cuerpos de un stay, vuelve, va a reaparecer, tiene más de cinco meses sin correr, pero sus trabajos son realmente impresionantes, pero hay mucha pelea en punta y por esa razón doy especial ranking la número cinco. Creo que están entre estas dos yeguas, yo me decí por el especial ranking con la número cinco. Sí, a mí me gusta este yegua Love Seed muchísimo, la pupila de David Fox con Edgar Zay, ella reaparece, ella debutó aquí en Goldstream Park ganando en terminante demostración en 900 metros en 51 segundos y cuatro quintos, eso fue el año pasado, casualmente en el mes de agosto cuando debutó el 19 de agosto, posteriormente corrió en noviembre, la subieron directo a un stay, bueno, metió un lavado en 1300 metros de punta a punta, muy fácilmente se ganó Starship Nala en esa oportunidad, luego corrió en diciembre, se la llevaron para Tampa, la yegua fracasó rotundamente o vamos a decir, se perdió a cuatro cuerpos y medio, la paró David Fox cinco meses, la reaparece ahora, cinco trabajos, todos extraordinarios, su penúltimo apronte trabajó 60 segundos y tres quintos el mejor de once, eso fue el pasado 19 de mayo y el 25 de mayo 48-1, los cuatro furlones fue el noveno mejor trabajo de 83 ejemplares que trabajaron esa y esa distancia, este trainer tiene 14% de efectividad cuando sus ejemplares reaparecen después de cinco meses, entre 60 días y 180 días, yo pienso que esta yegua va a salir como un cohete disparado en la punta y hasta la raya se le va a venir de tiro a tiro, aparte de eso, bueno, montaron al campeón puertorriqueño Edgar Salles como para tratar de asegurar el triunfo, la victoria de esta yegua Love Sick de fija y de línea, para mí esta yegua Love Sick en esta lisa Jane Stake por 75 mil dólares esta tarde aquí en el hipódromo de Westin Park, Cacela. Así es, pasamos entonces a la última competencia, medio incremento de 30 a 40 mil dólares para yeguas de tres y más años, distancia una milla en grama, aquí corre la línea del Power Rank en el Rainbow Sick hasta la última competencia, la yegua Sheet Flight la pupila de Kathleen O'Connell con Edgar Salles, esta yegua debutó en un meeting claiming de 35 mil dólares en el Championship Meet, lo hizo bien, tercera, solamente a tres cuartos de cuerpo, luego reapareció el pasado 26 de abril en el meeting del Spring Meet, no lo hizo mal, segundo a dos cuerpos y tres cuartos, esa tarde la llamaron a correr temprano y la yegua se cansó faltando unos 100 metros, repite la distancia, Edgar Salles ya la conoce, sus bellas son muy superiores a las demás, 64 y 62 puntos, ha trabajado bastante bien y yo creo que tiene todo para ganar, tiene un buen puesto de partida y yo creo que ella va a salir segunda, tercera de su compañera de cuadra que es la número 8, Suniva, una yegua que en su última mostró velocidad, va por fuera y por supuesto para tratar de que el puesto de partida no le afecte tanto, Jairo Rendón va a tener que ir a buscar la carrera temprano, ella a Sheet Flight de Sim pudiera acomodarse segunda o tercera y ser el pasa primero como dice el Caribe Palma, yo creo que esta yegua es lo más fijo del Rainbow Six, así que desfije de línea Sheet Flight de Sim para mí muchísimo en el papel esta yegua con Edgar Sallas que la repite, la viene de correr, ya la conoce, ella luce incluso bajada de lote porque viene a correr un maiden por 50 mil dólares y ahora va a correr un maiden por 40 mil, corre fenomenal este tiro de la milla, quedó lista y de turno después de ese segundo en su última competencia se perdió un 94 segundos dos quintos, un tiempo realmente extraordinario para 1600 metros aunque fue en grama esa carrera, es mi primera marca, sin embargo Suniva es la cuatronera de la carrera, yo por eso la incluyo en segundo término, la presenta también Kathleen O'Connell, no es el mismo propietario, la corre el colombiano Jairo Rendón, una yegua que venía corriendo Main and Special Way, en su última la bajaron a un medium por 35 mil, se perdió cerca apenas un cuerpo y medio, tiene velocidad y bueno, pienso que es la principal enemiga de esta yegua She fled the same, que bueno, es la base para toda la jugada, sin embargo es la última válida y a veces uno le da como un poquito de miedo, temor, llevar una línea en la última, vamos a incluir al número 9 Prickly Kitten con Miguel Ángel Vázquez, es mi tercera marca, tremendo debut, segundo un cuerpo y medio, aunque un lote muy inferior, pero corrió muy bien esta yegua, por eso la coloco en tercer término, así que 2, 8 y 9 para mí en la última, vamos a ver los tickets de nuevo, ahí en la pantalla de YPICA TV, ahí tiene nuestro Early Pick 5 por 40 dólares con 50, en la quinta, el número 1 es Lucy Rowe con Edgar Sallas en nuestra base para este Early Pick 5 de esta tarde aquí en Goldtrain Park, el 1 es Lucy Rowe, vamos a ver el Pick 6, ahí tiene el ticket de Pedro por 115 dólares. Así es Caribe, se trata en la novena al 2 del shift rate the same, es nuestra base en nuestra línea, 115 con 20, tenemos 2 todos, en la cuarta todos, en la sexta todos y 2 dobles líneas, en la quinta 1 y 9 y en la octava 2 y 5, esas son nuestras bases, nuestras líneas y por supuesto las dos dobles líneas, vamos a ver el ticket ahora del Caribe Palma. Love Seek en la octava del 2 es nuestra fija, nuestra línea para esta tarde, nuestro Best Best con el campeón puertorriqueño Edgar Sallas, la pupila de David Fox, el 2 en línea, 97 dólares con 20, es el valor de nuestro ticket para hoy aquí en Goldtrain y vamos a ver el Early Pick 5 igualmente Love Seek en la octava del programa, es nuestra línea para la tarde de hoy aquí en el hipódromo de Goldtrain Park, que 54 dólares es nuestro Late Pick 5 para esta tarde. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronóstico para el hipódromo de Goldtrain Park, recuerden, 1 millón 718 mil dólares hay ahí en el pote, en el acumulado para el Rainbow Six, hay que apostar, jugar, sellar esta tarde el Rainbow Six porque un ticket único se lo puede llevar usted hoy aquí en Goldtrain Park con apenas 20 centavos como dice Alfredo. Así es, bueno, gracias Caribe por acompañarnos, recuerden, casi 2 millones de dólares entonces se va a estar jugando entre lo acumulado y lo apostado esta tarde en el Rainbow Six, no lo dejen de jugar como dice el Caribe Palma, no se aparten de la sintonía, recuerden que tenemos hoy transmisión en simultáneo de 4 hipódromos, el hipódromo de Laurel Park, el hipódromo de Golden Gate Field, el hipódromo de Santa Anita Park y por supuesto Goldtrain Park. Ya venimos con más de Hípica TV.